hola chicas bueno hoy vamos a ver cómo tejer vueltas cortas ok aquí yo tengo una pequeña muestra de resorte 2x1 que es dos derechos un revés bueno vamos a empezar vamos a tejer los puntos como se presentan hasta donde ustedes quieren hacer su vuelta ok listo hagan de cuenta que lo quieren hacer aquí entonces qué hacemos pasamos el punto de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer lo pasamos y si nosotros envolvemos nuestro punto así vea entonces aquí el punto se pierde con la hebra del punto normal y nosotros al tejer este lo pasamos a la aguja izquierda y continuamos tejiendo vean aquí siempre procuren no jalar demasiado no tensen mucho su hebra para que aquí no se les pronuncie demasiado un hueco que sería así ok entonces tejemos todos los puntos hasta terminar de tejerlos todos y regresamos ok miren aquí ya tejí mis puntos de regreso ya voy a llegar aquí está luego luego se nota dejo mi punto y aquí está mi vuelta entonces esto que está aquí lo paso lo coloco sobre la aguja coloco el punto y tejo estos dos juntos tal y como se presenta el punto ok continuo tejiendo los siguientes puntos si quieren para que no se pierdan colocan si gustan un marcador de puntos o uno de ganchillo como éste para que vean dónde hicieron su vuelta ok ahí está como ustedes lo prefieran listo continuamos tejiendo ahí está ven por detrás por delante no se nota y sin embargo de este lado vean está más ancho su tejido de este lado y de este lado está más angosto así es como ustedes lo van a hacer para cuando quieran específicamente un cuello que vaya dando caída para los hombros que esté más ancho y para la parte del cuello que vaya quedando más corto ok miren chicas aquí ya tejí todos los puntos que me faltaban regresé y tejí otra vez los puntos y otra vez llegué para volver a hacer otra vez en el mismo lugar en el mismo punto que es éste ahí está volver a hacer nuevamente la vuelta corta recuerden entonces pasamos el punto de la aguja izquierda a la aguja derecha el punto lo pasamos por detrás giramos nuestro trabajo y así nosotros estamos abrazando nuestro punto lo estamos envolviendo regresamos el punto recuerden sin tirar demasiado sin jalar demasiado y continuamos tejiendo los puntos como se presentan y así estamos dejando estos puntos sin tejer y vean esta parte está quedando más ancha y está más angusta así le hacemos tejemos y regresamos ahí estamos vean ya llegué al punto levanto la hebra con la que lo abracé lo coloco regreso el punto y los tejo juntos continúo tejiendo los siguientes puntos como se presentan ok así es como van a hacer sus vueltas cortas y así no se notarán ni por detrás ni por delante esta vuelta corta es envolviendo el punto hay otras que son más básicas que solamente tejen envolviendo el punto pero hagan de cuenta así no sin envolver solamente giran su trabajo y continúan tejiendo esa es otra vuelta corta es de las básicas sin envolver el punto sin nada de nada simplemente se regresan vean y esto queda libre pero pues en ésta se corre el riesgo que después de regreso al seguir tejiendo los puntos como no abrazamos ni nada por el estilo ni escondemos hebra o así entonces vean se puede llegar a formar esto una especie de huequito porque aproximadamente tejimos regresamos y volvemos a regresar ahí está vean es esto bueno entonces ahí está espero que no tengan dudas revisen y chequen